Si a mí me preguntan cuál es el rol de la mujer venezolana, es una mujer respiada, una mujer echada para adelante, una mujer que no se para ante nada, una mujer que lucha por sus intereses y que lucha por los demás, que ayuda a sus hijos, a su familia, que no le teme, que levanta con fuerza todo lo que se le atraviesa, lo supera. Y en mi caso como docente, como cualquier otro docente venezolano, hemos dado todo lo mejor, yo diría que al 1000%, ni siquiera al 100%, para formar cada uno de estos niños venezolanos que va a ser nuestro futuro de Venezuela.